Llegamos al Tierra Convention Center y mira quién es el TECA 3. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, lo hicimos! Estamos esperando a que Raúl investigue dónde vamos a tocar para entonces hacer la descarga del equipo. Bueno, ya hicimos el set-up y ahora estamos aquí en espera a que comience. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Gracias por ver el video. 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 Gracias.